Bienvenidos a una nueva PUE Interview con lo último en tecnología Big Data y Cloud. Está con nosotros Sergio Rodríguez de Guzmán, CTO de PUE, al que damos la bienvenida. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días Adrián, muy bien, gracias. Bueno, vamos a hablar hoy de cómo PUE ayuda a las empresas a implementar esa tecnología Big Data y Cloud, como hemos dicho, y sobre todo cómo le ayuda a impulsar esa innovación y transformación en sus negocios. Pero lo más importante, ¿cuál es exactamente el Elevator Pitch de PUE? Pues básicamente tratamos de centrarlo en tres grandes pilares. Big Data, por un lado, la parte de Cloud, por supuesto, que es algo absolutamente primordial hoy en día, y una filosofía de DevOps que haga que coexistan y vivan de forma conjunta tanto la parte de operaciones como la parte de desarrollo. En definitiva de lo que se trata es de tener un profundo conocimiento en estas tres áreas, tanto en Big Data como en Cloud como en DevOps, para impulsar los proyectos que hoy en día se demandan, como veremos más adelante. En definitiva, es un poco la idea de conseguir tener todo un roadmap y todo un stack tecnológico que dé respuesta tanto a nivel de infraestructura, como a nivel de desarrollo, como a nivel de soluciones, como los diferentes casos de uso que se vayan proponiendo. Lo que buscamos en todo momento es tener esa proactividad como empresa, el mejorar de forma continua todos los proyectos en los que trabajamos, las soluciones que proponemos, las arquitecturas que se llevan a cabo, y de alguna forma basándonos en las tecnologías en las que creemos, las tecnologías punteras, las tecnologías que en definitiva dan respuesta hoy en día a prácticamente cualquier caso de uso y cualquier reto en el que el dato esté implicado. ¿Cuáles son exactamente los factores claves del éxito de la compañía de PUE en este caso? Pues sin duda es tener una apuesta muy importante por el equipo. Al final PUE es un grupo de personas, somos personas, somos personas. Y sin duda para nosotros, como parte de PUE, dentro de nuestro ADN está por supuesto la formación, que tanto tiempo lleva en ese ADN de PUE, y eso implica que el equipo de PUE esté en esa constante renovación e innovación tecnológica donde el conocimiento de la gente es fundamental. Y eso implica la parte de las certificaciones, es decir, que los equipos estén certificados, que dominen la tecnología sobre la que vamos a trabajar, de manera que a la hora de abordar cualquier tipo de proyecto con los clientes, todas las personas que forman parte de PUE tienen evidentemente una gran experiencia práctica, pero también un conocimiento técnico y teórico muy profundo. Y eso es en base a apostar por las certificaciones oficiales, tanto de Cloudera, como de Datadog, como de Datarobot, como todo lo que tenga que ver con DevOps y por supuesto con Google Cloud, en ese tipo de certificaciones que asientan y permiten que el conocimiento y la tecnología que proponemos sea dominada por todos nuestros técnicos. Para nosotros la parte más importante siempre son las personas. Siempre utilizando una metodología, además, en estos proyectos, una metodología ágil, Scrum, las diferentes metodologías y filosofías habituales dentro de este tipo de proyectos, y con partnerships, además, estratégicos, que para nosotros son estratégicos, partnerships como los que tenemos con Cloudera, para la parte de Big Data, con Google Cloud, también para Big Data Infraestructura y toda la parte de servicios que hoy en día ofrece la cloud pública de Google, Datadog, para toda la parte de monitorización de todas esas infraestructuras y aplicaciones que llevamos y que ejecutamos dentro de esas cargas de trabajo, y Datarobot, para esa parte más analítica, para esa parte más de Data Scientist, que sin duda es uno de los retos más interesantes que tenemos a futuro. Por otro lado, también, esa relación que intentamos establecer con los clientes, de manera que no se trata solamente de ser un proveedor. La relación que buscamos siempre con los clientes es la de un partnership, como tal. Es decir, no es simplemente dar respuesta a un servicio, sino proponer mejoras, evolucionar los servicios, proponer nuevos casos de uso, ahorros de costes, es decir, una mejora continua del servicio. No se trata solamente de proveer un servicio sin más, sino de que ese servicio sea continuo y sea mejorado en todos los sentidos, tanto tecnológicos, como de nuevos casos de uso, como de ahorro de costes. Esto nos permite, al final, dar un servicio 360 sobre el cliente. Hablabas de personas, hablabas también del servicio al cliente, pero cuéntanos, háblanos de proyectos. ¿Qué proyectos estáis llevando a cabo en estos momentos y qué resultados estáis obteniendo? Pues la verdad es que son todo tipo de proyectos. Lo emocionante de estas tecnologías es que prácticamente ningún proyecto se repite. Obviamente hay lo que es la tecnología de respuesta a casos de uso que son transversales a todo tipo de industrias. Es decir, tenemos proyectos de banca, de retail, de telcos, es decir, del sector seguro. Hay todo tipo de casos de uso que son transversales y otros que son más particulares de una vertical en concreto. Entonces, los tipos de proyectos con los que normalmente trabajamos casi se podrían clasificar en dos áreas. Uno, que tiene que ver con la modernización. La modernización de eso que muchas veces se le llama la transformación digital, pero que en realidad es una forma de afrontar retos, modernizar infraestructuras. Esa migración de los CPDs a los entornos de cloud pública, en este caso nosotros con Google Cloud. Sistemas más legacy que ya empiezan a no tener la capacidad suficiente para gestionar el volumen de datos que existe hoy en día, pues hacer esa migración a entornos o a infraestructuras de Big Data donde se reducen los tiempos de manera drástica. No tenemos algún caso de uso donde los tiempos de ejecución en sistemas legacy estaban en torno a los 23, 24 horas, con lo cual ya se pasaban de ventana de tiempo de ejecución en un día a hacer ese mismo funcionamiento, esa modernización a un entorno distribuido con Big Data a ese tiempo de ejecución reducirlo hasta los 19 minutos, lo cual es un gran éxito. Y, por supuesto, ayudamos en esa modernización de esa migración de entornos de on-premise a entornos cloud, de manera pues que evidentemente eso trae una cantidad de ventajas impresionantes, sobre todo en la parte del time to market, es decir, el hecho de poder desplegar de una forma mucho más ágil, mucho más rápida, con un coste continuado en pay as you go, en definitiva, y eso nos permite de alguna forma afianzar y asentar este tipo de proyectos. Por otro lado, los proyectos más de innovación donde aparecen, pues en definitiva, nuevos casos de uso, nuevas áreas de negocio para los clientes y conseguir, en base a los datos que tienen este tipo de clientes, precisamente darles un mayor valor. En este caso, por eso lo que hablábamos antes, es un partnership. En definitiva, quien mejor conoce los datos son los clientes, pero nosotros ayudamos a generar esos nuevos casos de uso, incluso nuevas áreas de negocio, que permiten, de alguna forma, sacar un mayor partido y un mayor rendimiento a los datos que tienen nuestros clientes. Sergio Rodríguez de Guzmán, muchísimas gracias por estar aquí y suerte con los nuevos retos que nos plantean las tecnologías Big Data y Cloud, sobre todo en este próximo año. Muchas gracias, Adrián.